Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Hoy en Referentes, Freddy Céspedes. ¿Cómo está, Freddy? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Felicidades por el programa. Realmente es tan importante hablar de cultura, de educación. Y en este caso vamos a tocar un tema tan importante como es la música y sus consecuencias en la vida de las personas. Bueno, don Freddy, para toda la audiencia de Avia Yala Televisión, nosotros nos sentimos muy felices y contentos de que esté compartiendo con nosotros estos 60 minutos en este sábado por la noche. Don Freddy, vamos a ir retrocediendo un poquito más. Sabemos que es nacido en la yasta. Bueno, sí, soy Cochabambino. Bueno, y simplemente para dar una referencia, vengo de una familia de músicos. Mi abuelito Niceto, hace muchísimos años, por supuesto. Hizo lo que yo estoy haciendo. Mira, parece que las ideas se van transmitiendo. Él hace, estamos hablando del año 1900 aproximadamente. Él creó también orquestas en Cochabamba, estudiantes. ¡Qué lindo! Él creó una escuela, etcétera. Bueno, prácticamente después nacieron los hijos, que todos son músicos, aunque son profesionales, médicos. Mi mamá gran pianista, en realidad. Una familia de artistas. Sí, mira, la verdad es que ha habido una tradición, pero yo era la oveja negra. ¿Cómo es eso? Eso hay que contarlo como anécdota. Yo tengo dos hermanitas, Elizabeth y Elba, que a sus seis años vivíamos en Buenos Aires. Estoy hablando hace unos 60 años atrás. Ellas chiquititas ya daban conciertos. ¡Guau, qué lindo! No, o sea, realmente tengo notas periodísticas, fotos de esas presentaciones. Bueno, y después nos vinimos a Bolivia, pero mi mamá, gran pianista, también estudió en Buenos Aires. Seguramente me incentivaba para que yo estudie algo de música. Claro, sin duda. Pero no sé, no encontraba, ¿sabes? Estudié algo de piano con ella, pero no era una cosa que me apasionaba. Creo que la vida es una pasión. Sin duda, sin duda. Ya, las cosas que uno hace, tiene que tener una pasión. Y yo ya pasé muchos años, y yo tenía, mira, 14 años. No estamos hablando del violín, o la música generalmente se estudia. Hay que comenzar a los siete años, digamos, ¿no? Desde un niño. Pero ahora en el Japón, en Estados Unidos, ya empiezan a los dos años. ¡Ah, qué genial! No, no, no es genial. Para mí no es genial. ¿Por qué? Porque los chicos tienen que jugar también. Yo creo que la vida tampoco no es una competencia. Es que para ellos la vida es una competencia. ¿Quién llega más lejos? ¿Quién estudia más? ¿Quién hace más cosas? ¿No? No, yo creo que, digamos, seis, siete años es lo ideal. Es más o menos la edad. Pero yo ya tenía 14. Yo decía, prácticamente, a esa edad ya lo... ¿Su abuelo lo instó a la música? ¿Cómo? ¿Su abuelo lo instó a la música? No, no, no. ¿Su abuelo lo he conocido yo a él? Ah, ya no lo conoció. No, no, no lo he conocido. Pero sí su mami, que tocaba ya a la hora. Claro, mi mamá es la que precisamente, como anécdota te voy a contar esto. Yo fui al cine y vi una película de Rapsodia. Elizabeth Taylor y un artista italiano, muy famoso. Y era la vida de un violinista. Y yo termino la película y en la película era la vida de un músico de un violinista que toca los conciertos más fantásticos. Tchaikovsky, Mendelssohn, Beethoven, Aire Citado de Sarasate. Me impresionó de tal manera, mira, cómo es la vida. Hay un destino. Porque si ese día yo no iba a esa película, yo ahorita estaba jugando fútbol, seguramente. Por decirte, ¿no? Estaba en otra cosa. O sea, llego a mi casa y le digo a mi mamá, mamá, quiero estudiar violín. Y mi mamá en ese momento, mira cómo son las mamás, salió de la casa. Fue a una tienda, dos remis que había en la calle Potosí, mirá, te estoy hablando hace añadas. No sé si sigue la tienda, pero vendía instrumentos, partituras. Aquí en La Paz. En La Paz, en La Paz. Estamos ya en La Paz. Yo estaba en el Ayacucho, yo soy ayacuchense, te cuento. Realmente un colegio extraordinario. Yo te puedo decir, la época en que yo he estado era mejor que La Salle, mejor que San Calizo. En competencias, entre colegios siempre ganábamos en matemáticas, en historia. Era realmente una época fantástica. Y tengo un recuerdo precioso de la Ayacucho. Y bueno, pero mi mamá fue a esta casa y a los 20 minutos vuelve con un violín. ¡Qué genial! Y un método básico, porque ella sabía de música pianista, sabía. Y me dice, aquí está, mirá, una mamá que puede hacer eso sin consultarte o decirte, a ver, vamos, etc. ¿Qué veían ustedes ese talento? Bueno, entonces yo... Agarro el violín, lo afinamos con ayuda de mi mamá. Es un instrumento difícil. Mira, no tiene trastes. No es como la guitarra que tiene rayitas, que son los trastes que vos puedes... Aquí hay que adivinarla, hay que estudiar tanto hasta poner el dedo justo en la nota. Esa es la gran dificultad del violín. Mira, no tiene ni un traste. Claro. Y entonces, para dominar eso, precisas horas y horas de estudio, más que otros instrumentos. Bueno, con la ayuda de mi mamá, por supuesto, empecé a estudiar el violín. Agarré el método y estudiaba yo día y noche. Me agarró el vicio. Le encontré el sonido al violín bonito y realmente me apasionó. Claro. Hasta es lo que te digo. Entonces, de joven, en su tiempo libre, solo era la música. No, pero no. O hacía otras actividades de deporte, nada. Claro, jugaba con mis amigos. Jugaba, pensé yo, fútbol. O sea, pero yo llegaba del colegio a la casa y antes del almuerzo, mi violín. Y mi mamá, ya pues, ven a almorzar, Freddy. Y bueno, en la noche, igual a las diez de la noche. Yo cuento esto porque los chicos que estudian música se tienen que dar cuenta que es la única manera de poder llegar a ser muy competitivo en el instrumento. Pero no era que yo estaba buscando una competencia. No, no, no me interesaba. Yo en ese momento vislumbraba lo que era una orquesta, lo que era música de cámara, pero lo que era un concierto de violín. Pero estudiaba porque me fascinaba el sonido también. Y ya te cuento, en la noche, mi mamá me apagaba la luz. Me decía, Freddy, ya es hora de dormir. Diez de la noche, diez y media. Yo seguía escalas, arpegios, melodías, no sé. Bueno. ¿Qué música le gustaba usted interpretar en el violín? Clásica. ¿Recuerda una así que fue la que pudo tocar así completa? Porque generalmente cuando uno está aprendiendo va pedacitos, pedacitos. Sí, me acuerdo. Por ejemplo, en esa época, Fritz Kreisler, veste a cuantos, es un gran violinista y compositor y tocaba Penas de amor y Alegrías de amor. Yo de vez le voy a tocar un poquito a esta de Penas de amor. A ver, un poquito. ¿No? ¿Quieres ahorita? Claro, a ver, adelante, vamos. Así recordamos esas viejas épocas cuando usted estaba iniciando en el violín y ahora todo un maestro, director de orquesta y con una trayectoria impresionante. Bueno, miramos, sí, vamos así. Bueno, miramos, sí, vamos así. ¡Qué genial! Sí, bueno, bueno, vas a perder la mano, está fría, pero de todas maneras, ahí está, son, mira cómo son melodías que van quedando en el recuerdo y seguramente yo he tocado esto muchísimo y mi mamá me acompañaba en piano, por supuesto. Uy, entonces... Llega fin de año y sin avisarme, mi mamá ha sido un destino en mi vida, no hay vuelta que hacer. Mis hermanas también estudiaban piano en el conservatorio y bueno, me viene en enero y me dice, Freddy, te he inscrito al conservatorio, donde vas a aprender muy violín, etc. Y tuve la gran suerte de tener una maestra extraordinaria, Olga de Maldonado. Era la concertina de la Orquesta Sinfónica Nacional, chilena ella, ¿no? ¡Ah, mira! Pero realmente una señora que me hizo gustar el violín que no te puedes imaginar, ¿no? Tuve esa... porque hay un destino, tuve esa suerte de tener a veces el profesor que te incentiva. Así es. Y que no te... hay que saber cómo exigir al alumno. Si le exiges mucho, tal vez lo aburres, lo haces dejar. Pero si siempre te está incentivando, te va alentando... Bueno, paso ese año con ella, clases, y ella me daba una lección. Y esto quiero contar a los chicos, no era por... Yo llegaba a mi casa, tocaba esa lección y estudiaba cinco más. O sea que un método para mí era un mes de estudio. No, no, yo no. Yo iba a la próxima clase y le decía, maestra, he estudiado esto, a ver, toca. Y bueno, y seguíamos así, terminamos métodos. Y llegó fin de año y me invitó a ir a la Orquesta Sinfónica. Con un año y medio yo entré a la Orquesta Sinfónica Nacional. Ya estaba ahí. Ya estaba en la Orquesta Sinfónica. Y yo estaría tal vez ya... ¿Cuántos años tenía ella ahí? Dieciséis años. ¿Dieciséis años? Dieciséis años, ¿ves? Mire. Estaba en quinto año. Entonces estuve en la Orquesta Sinfónica dos años. Salí bachiller y también mi mamá, sin decirme nada, sin decirme nada, nosotros habíamos vivido ya algunos años en la Argentina. Y tenía tíos que vivían allá. Me dice, Freddy, aquí tienes un pasaje para ir a Buenos Aires. Qué lindo. Para ir a estudiar. Bueno, suponía que yo iba a seguir con música. Claro, con la música. Pero me dijo, estudie otra cosa. Y yo de chiquito me gustaba mucho pintar, dibujar. Entonces me dijo, estudie arquitectura. Y ahí ya me inculcó la arquitectura. Yo soy arquitecto también. Claro. ¿No? Entonces fui allá y empecé a estudiar arquitectura y audicioné para el conservatorio. Hay que dar un examen. Y tengo que decir, es el destino. Me tocó el mejor profesor que había en ese momento en la Argentina, Humberto Carfi. Pero qué suerte, porque ese caballero por una elección te cobraba 150 dólares. Hablaríamos. Bueno, en esa época, imagínense. Claro, pero era privado. Claro. Si tú le hablabas con él, te decía, sí, ven a pasar. En el conservatorio era gratis. Entonces teníamos unos, éramos unos 18, 20 alumnos. Logra ingresar al conservatorio. Entré al conservatorio de La Plata, sí, de La Plata. Y ahí estudié con él. Y él me hizo, por supuesto, desarrollar mi técnica a un nivel que ya... Exponencial. Claro, ya decía, yo seguí estudiando de la misma manera. Y llegué a un nivel tan importante que ya podía tocar, ya empecé a tocar en algunas orquesas. Recuerda usted la primera vez que tocó allá en Argentina, con invitados, con todos, sin eventos. Precisamente, creo que en una de las fotos he mandado. Es una foto en la cual estoy tocando en una... Él tenía amigas también músicas y se armó una... Había una academia, Sarazate. Y ahí me presentó, él me presentó como solista tocando el concierto de Vivaldi para violín. Y toqué también una obrita con piano solo. Y después tuve conciertos... Ahí está, precisamente, estamos viendo una foto en la Argentina. Ahí estoy tocando, precisamente, ¿no? Y entonces, he tocado también un concierto solo ya como examen final del conservatorio. Claro. Y tocaba en orquestas. ¿Y su mamá iba a verlo? No, lamentablemente, ya vivía aquí. Ella era profesora de música y estaba con mis dos hermanitas. Así que era ya... Lo dejó a usted, digamos, ya que haga su vida el joven. Claro, pero yo tenía contacto con ella. Claro, eso sí. Y precisamente a consecuencia de aquello, te vuelvo a decir el destino. No, yo tengo que escribir, mi hermana es literata y alguna vez le he contado estas anécdotas. Me dice, tienes que escribir, me dice, porque todo parece un destino. Yo no sé si en algunas fotos que te he mandado, yo ya como arquitecto también trabajaba ya. A la par estaba estudiando arquitectura, ¿verdad? Y entonces, al final, empecé a trabajar en construcciones escolares, en el Ministerio de Educación, en construcciones escolares. Yo tengo proyectados unos 10 colegios en la provincia de Buenos Aires, porque allá cada provincia es como un país. Claro. ¿No? Ya entonces yo en Mar del Plata, en Tigre, en provincias, tenía... Bueno, pero en música, quiero contar también esto, porque... Quiero contarlo porque sirve como un ejemplo para la responsabilidad, ¿ya? En la temporada de verano, había el Teatro Martín Fierro en La Plata, que era exclusivamente de ópera. Claro. Y yo tocaba en las temporadas de verano, y algunos compañeros de arquitectura me dicen, sí, vámonos a Mar del Plata este fin de semana, etcétera, ¿no? Y efectivamente, nos fuimos, nos fuimos a Mar del Plata de paseo, y a la vuelta, cuando volví a la orquesta, me echaron. ¡Uy! Claro, el administrador me dijo, pibe, porque yo tenía 20 años, me dice, pibe, ven. ¿Y qué pasó contigo? Le digo, no, pero sabe que... No, 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 disculpame, aquí se cumple. Por eso yo también quiero contar esto como una anécdota. Cuando uno asume una actitud de responsabilidad, no tiene que cumplir. Y efectivamente, yo me di cuenta que tenía razón. Y el próximo año... ¿Y por qué lo echaron? ¿Porque se fue a tocar a la otra? Claro, no, 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 no. Porque no asistía a los ensayos, diría, a los ensayos antes del concierto. Suficiente que no vengas dos, tres ensayos a fuera. Y ya estabas chavos. Claro, es que es así. Es que son orquestas profesionales. Llenas de italianos, extranjeros. Entonces, el próximo año, por supuesto, no solamente que no falté, sino que yo llegué a media hora antes a todos los ensayos. Sin duda. No, por eso es una anécdota. Así es. Don Freddy, nos vamos a ir a una pausa comercial, por favor. Al volver vamos a estar hablando ya, después de todo ese bagaje de aprendizaje cultural y también académico, pues cómo va desarrollándose y se va abriendo camino en nuestro país. ¿Ya? Pausa. Y volvemos con mucho más de referentes. Gracias por acompañarnos. Ya volvemos. Gracias por su preferencia. Hola, nuevamente nosotros, después de esta pausa comercial, con nuestro invitado especial, Freddy Céspedes, director de orquesta. Nos estaba hablando un poco de su vida en el corte anterior, pero nosotros queremos saber, don Freddy, cómo ya después de toda esa experiencia que tenía usted en Argentina, llega a nuestro país. Bueno, yo venía de vacaciones cada dos años, entonces eso no sé, de joven es más vago, digamos, ¿no? Claro. Y precisamente después yo estuve ya en la Argentina ocho años y volví, volví claro para ver a mi familia, a mi mamá, etcétera, ¿no? Y creyeras que me encantó, me dio añoranza de mi familia y me dio añoranza de mi país. Bolivia es un país maravilloso. Claro. Yo allá, mira, si te cuento allá yo hubiese seguido tocando en orquestas, tal vez como arquitecto hubiese seguido trabajando en construcciones. Tal vez no hubiera ido mucho mejor. Puede ser, no sé. No, pero Bolivia me ha abierto los brazos que no te puedes imaginar. Entonces, a consecuencia de haber vuelto, yo vuelvo a la Argentina y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Es lindo esto, es un país precioso. La Argentina es un país bellísimo. Pero me vengo a Bolivia y, por supuesto, a la semana que llego me llaman de la Orquesta Sinfónica y ya me invitan para ir a la orquesta. Se enteran que llega y ya lo invitan. Claro, y como concertino, primero violinista, pero yo tengo en esa época y hasta ahora sigo tocando, tenía un nivel muy alto, ¿no? Así que Bolivia me abrió los brazos, volví a la orquesta, volví a ver a mucha gente que todavía conocía de mi viaje antes. Y mira, para resumir rápidamente, he viajado a Estados Unidos como embajador musical tocando en la Orquesta Sinfónica Mundial. En la orquesta formada por 160 músicos de cada país un músico. Yo era embajador de Bolivia en esa orquesta. Tocamos en el Lincoln Center de Nueva York, Kennedy Center de Washington. Y como anécdota te cuento que he tocado el concierto inaugural del Parque de Disney en Orlando. ¡Oh, qué genial! Estoy tocando ahí en el concierto inaugural. Pero para contar la anécdota, mi hijo ahorita está viviendo en Orlando y está dirigiendo. ¿Y creías que él ha dirigido la orquesta conmemorando los 50 años? Claro, recientemente, ¿no? Claro, los 50 años de Orlando. Pero qué coincidencia que yo estaba tocando y él está en Orlando dirigiendo la orquesta. Y cuando a los músicos les dije, ¿sabes? Mi papá estaba tocando hace 50 años. Bueno, hubo un aplauso, lo abrazaron. Fue emocionante para ellos saber que el padre de Mauricio estaba hace 50 años tocando. Entonces, bueno, después he vuelto. He tocado en El Salvador en orquestas internacionalmente, en el Brasil también. Bueno, y cuando fui, he estado en Italia también estudiando en la Academia Quillana y el Franco Ferrara, el profesor de dirección, cuando me habló conmigo, me vio con condiciones y me dijo, Freddy, dedícate a la dirección de orquesta, pero yo era violinista, ¿te vas a comentar? Y cuando vuelvo, estaba de director Rubén Bartañón, un director ruso. Bueno, pero antes te contaré que habían directores norteamericanos, ya me invitaron a tocar de solista, todos los conciertos de Vival, las estaciones, Bach. Bueno, un montón de conciertos con la Orquesta Sinfónica y con Rubén Bartañán, un ruso también que había sido director del Bolshoi de Moscú, date cuenta, una personalidad en Bolivia. Resulta que este caballero los viernes tenía un grupito de amigos, seguramente que era para tomar vodka. Claro. No, es anecdótico esto. Entonces él me decía, Freddy, los viernes, por favor, ¿me puedes preparar la orquesta? Y yo iba a dirigir, claro, por supuesto, y hubo un momento que él mismo me invitó para que haga el primer, que dirija un concierto. Y ahí comenzó, estamos hablando del año, cerca de los 77, 78, más o menos, del siglo pasado. Llegué el año 80 y dirijo la Orquesta Sinfónica y fue tal el éxito que tuve que me nombraron director titular de la Orquesta Sinfónica. ¡Qué lindo! He estado director durante tres años y bueno, he dirigido la primera ópera en Callasta, he dirigido mucha ópera, Luché de la Mermur, Tosca, porque había muchos cantantes muy buenos y siempre me incentivaban para hacer aquello. Bueno, y también conciertos sinfónicos, ¿no? Pero después se me escocían mis dedos y claro, y después de tres años resolví otra vuelta volver al violín, ¿no? Y seguí de concertino. Don Freddy, le cuento que tenemos un sector que se llama Tertulia. Vamos a ir con la rejilla, por favor, de nuestro sector porque la gente comienza a escribir preguntas después de una fotografía que hemos publicado en las redes sociales una semana antes para que también queremos saber la opinión de nuestra audiencia. Así que nos vamos con Tertulia y volvemos con más. Y en este sector de Tertulia vamos a ver los mensajes de ustedes, gracias a la gente que siempre nos está apoyando y que nos está escribiendo en las redes sociales, en nuestra página oficial de Avia Yala TV, en la plataforma en Facebook. Lira Cárdenas, le mando un abrazo gigante desde la ciudad del Alto, dice, Don Freddy, la música tiene muchas gratificaciones, ¿cuál es la suya? Disfrutar del arte, creo que es de la música. Yo creo que realmente es tan importante gustar de lo que uno hace, ¿te das cuenta? Entonces es el arte, de la música. Porque a mí me encanta la pintura, me gusta el teatro, el ballet, la ópera, ni qué decir. Toda manifestación que es artística enriquece la capacidad de los hombres. Yo por eso pienso que hay que dar mucho más oportunidad a los chicos y jóvenes que estudien arte y música entre ellas. No para que sean músicos ni para que sean pintores. Eso los aparta de las malas cosas que puede ofrecerte la vida, ¿no? Claro. Muy bien. Vania Vázquez desde Cochabamba le manda un abrazo, dice, tremendo artista boliviano que tenemos. Saludos a la familia Vázquez, gracias que todos los sábados por la noche nos acompañan en el programa. Dice, qué lindo poder conocer más sobre usted, don Freddy. ¿Cómo se conquista el corazón de un músico? Yo creo que la manera de conquistar, bueno, un estudiante de música se supone, ¿no? O un músico. Bueno, es compartiendo con él, ¿no? Si él toca un instrumento, entonces uno le dice, haremos un dúo, haremos un trío. Yo he hecho muchísima música de cámara también, entonces es lo que es compartir con otras personas, ¿no? Don Freddy, Mauricio Molina desde Santa Cruz dice lo siguiente, ¿Es verdad que el violinista cuida más el violín que a su mujer? Saludos desde el oriente boliviano. ¿Qué le puedes decir a Mauricio? No, no creo, no creo. Yo creo que son cosas distintas, pero por supuesto hay un amor para los dos sectores, ¿no es así? Porque a un violín hay que cuidarlo, hay que cambiarle cuerdas, hay que tratar, limpiarlo, hay que tratarlo con cariño. Salud por eso, por favor, don Freddy. Salud, hombre, y felicidades por tu programa. Gracias. ¿Soltero o casado, don Freddy, usted? Casado. ¿Cuántos años? Voy a cumplir casi 50 años. ¡Guau, qué lindo! ¿Cómo la conoció su esposa? El destino. ¿También? Ahí está. Mira, 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 si te cuento, esto es el destino. Yo, ella, ella era y bailaba ballet en Cochabamba, en Cochabambina. Y nos hicimos amigos y de alguna manera yo creo congeniamos, porque yo fui a un ballet del Teatro Achá de Cochabamba. ¡Qué lindo que es ese teatro! La salud, claro, precioso. He tocado muchas veces también con la orquesta ahí. Pero la conozco, congeniamos, bueno, nos miramos, pero yo tenía que volverme, ella tenía, estaba seguramente todavía en el colegio, estaba en el colegio en realidad. Y efectivamente sale bachiller, sale bachiller y viene de viaje de promoción a La Paz. ¿Y ahí se contacta con usted? No, 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 es que ahí está el destino. Y ese día salgo de mi casa y ella estaba yendo por el Prado. Yo podía haberme ido por otra calle, podía haberme, o no podía haber salido de mi casa. Y entonces voy, doy la vuelta y veo a toda su delegación, un montón de chicas del Santa María de Cochabamba, caminando, paseando. La veo y me acerco y mira, es el destino. Ya te digo, si yo ese día no paso por esa calle, ahorita estaría... La reconoce, le dice... Claro, me acerco y inmediatamente la invito para salir, ¿qué estás haciendo? Esto, lo otro. Y ahí comenzó la historia. ¡Qué lindo! Ahí comenzó la historia. Pero ya te digo, es el destino. ¡Qué bien! Porque si no... Claro, no existía... Y a los dos años nos casamos, o sea que fue violenta la cosa, ¿no? Gerardo Díaz, le mando un abrazo de La Ciudad de La Paz, le pregunta lo siguiente, dice... Si no habría sido músico, ¿dónde le habría llevado la vida? Mira, hay una cosa que tengo que decir. Oye, creerías que toda mi vida no he trabajado. Te has fijado un oficinista que... Ay, no, a las ocho tengo que ir a la oficina, tengo que salir y que... Mira, como arquitecto he trabajado muchísimo también, he hecho cosas, muchas casas, he hecho la Universidad Técnica del Beni como proyectista, he hecho el Hotel Presidente de La Paz. ¿Fue parte, entonces, del diseño del Hotel Presidente? Claro, es mi diseño. ¡Ah, qué lindo! He hecho casas en Calacoto. Tengo historias, si te contaría de mi vida ya como arquitecto, necesitaríamos otro programa. Claro. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo hice la casa Jorge Torres, el hijo de J. Torres, que fue el presidente. En esa época hubo revoluciones, ya no me gusta la política. Pero resulta que yo trabajaba en urbanismo. Ya. Y yo entré por concurso, por Bolivia de Buenos Aires, entré por concurso, y vino la revolución y me sacaron. Yo fui donde el ministro y le digo, pero mí me he venido de la Argentina, quiero trabajar por Bolivia, inscríbase en mi partido. Yo te cuento ya. Claro. Bueno, y con los años le hice la casa a Jorge Torres y él no sabía de esta anécdota de que en la época de su papá yo había tenido ese problema. Iber Tejerina desde Santa Cruz le manda un abrazo, dice Don Freddy Céspedes, que honor verlo a través de la pantalla. Y pregunta, ¿el violín o el diseño arquitectónico? Las dos cosas. Vamos. Sí, las dos cosas. Las dos cosas me han apasionado. Por la pasión de esas dos cosas, por favor, Don Freddy. Salud, salud. Salud. Qué lindo conocer un poquito más, ¿no? Me llama la atención en el ámbito del trabajo arquitectónico que haya sido partícipe de su diseño en el Hotel Presidente, uno de los edificios más icónicos de La Paz. Claro, claro. Estamos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Jesse Merubia pregunta lo siguiente, manda un saludo al programa, dice que ve a través de las plataformas. Gracias, Jesse. Dice, ¿quién ha sido su inspiración musical? Bueno, la película, lo que te comentaba, esa película Rapsodia, que fue la vida de un músico que también trabajó muchísimo y después triunfó en Europa tocando solistas. Y bueno, posiblemente eso me agradó como perspectiva artística, ¿no? Alves Casandra, desde Cochabamba, dice, yo también estoy estudiando para violinista, me encanta mucho este instrumento, y dice, Don Freddy, ¿qué género le falta experimentar en la orquesta? Bueno, mira, yo soy clásico, pero estos últimos años he incursionado en otros estilos, llamémosle estilo. Bueno, música boliviana desde ya, hemos hecho, soy compositor, he compuesto una obra muy, muy importante, después La Mauta se llama, después hemos hecho música de Star Wars, música de películas, y por contarte ahora, estamos haciendo para fin de este mes, estamos haciendo música de Halloween. Sí, entonces te das cuenta que la música, ahora, como anécdota, y que tal vez le puede servir a él, yo antes no tocaba la música popular, porque pensaba que no tenía la calidad de composición de la música clásica, y me he convencido que tienen la misma calidad. Ya sea la música popular, ya sea la música clásica. Sí, sí, ese era otro estilo. Pero, ¿qué le puede decir? Porque yo he entrevistado a muchos músicos talentosos que no quieren salirse de esa zona de la clase, que dicen, no, cualquier otro género musical es cualquier cosa. No, 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 es que yo, es que yo he descubierto, precisamente, que esa otra música tiene la misma calidad, entonces para mí tocar, qué sé yo, hemos hecho el último concierto, 70, 80, música de hace 50 años atrás, y me ha emocionado, es compositores, ¿no? El Queen famoso, que es el compositor, claro, el que hemos tocado obras de él, tiene unas composiciones con un sentido armónico y de emoción, además, porque la música es emoción, ese es otro término. La música no es tocar notitas, ¿ya? Uno tiene que emocionar al público. Muy bien. Don Vladimir Romero, desde La Paz, también le manda un abrazo y dice, si pudieras viajar en el tiempo, Freddy, ¿viajarías al pasado o al futuro? Mira, todas las épocas han sido fantásticas. Yo, mira, soy enamorado del barroco, hablar de Vivaldi, sus estaciones, de Bach, sus conciertos de violín, sus sonatas para violín. Después viene Mozart, clásico, sus obras son Beethoven, después, más aquí, Mendelssohn, aparece Wagner y aparece un gran compositor, Sibelius, y no, todas las épocas han sido fantásticas. La conservación de la primavera. ¿Pero a cuál viajaría usted? La pregunta es clara, de nuestro amigo Vivaldi. Mira, no sé qué va a pasar al futuro, porque creo que la música en este momento está pasando, perdón que tal vez la expresión no guste, por una crisis. Entonces, la música seria sobre todo, creo que hay una búsqueda, lo mismo que está pasando en pintura. Hasta hace años, era lindo tener un cuadro realista, pero en ese momento los pintores de Picasso aparecen con otro tipo de expresiones que forman esto, buscan otras. Se está en una búsqueda de nuevos sonidos, pero además se está influenciando la cantidad increíble de instrumentos que se están... Hay pianos eléctricos, hay un montón de nuevos instrumentos que se van trabajando, pero en el mundo sigue, por ejemplo, imperando lo tradicional. En Bolivia, nuestros zampoñas que nacen la India, los instrumentos tradicionales, en Europa siguen los instrumentos clásicos. Entonces, yo creo que hay que esperar el futuro a ver qué va a pasar con la música, ¿no? Karen Peralta le dice, ¿a dónde lo transporta la música Don Frey? Creo que nos saca de la realidad, ¿no? El mundo está muy difícil, está muy conflictivo. Yo agarro mi violín y me pongo a tocar y empiezo a escuchar los sonidos y estoy transportado a una realidad de sonidos, simplemente de melodías que te emocionan. La música tiene esa emoción, no es una cosa fría, tiene que provocar una emoción, ¿no? Muy bien. Nos vamos a ir a una pausa, ¿podemos tocar algo así muy pequeño, por favor? Mientras nos vamos a la pausa comercial, está con nosotros Freddy Céspedes, director de orquesta, arquitecto, un tremendo artista, podríamos decir, boliviano, violinista, que sin duda muchos en el ámbito de la música clásica, en el teatro, lo conocen porque él siempre ha aportado con su trabajo. Bueno, es difícil con las manos, porque bueno, generalmente cuando toca calienta, ¿no? Pero no importa. ¡Bravo! Gracias por su preferencia, ya casi en la recta final, que rápido pasa el tiempo aquí en el programa, referentes. Don Freddy, ¿cómo se siente? ¿Qué tal? No, feliz de compartir. A veces uno tiene historias que, como te decía, hay que compartir, que sirva de experiencia para otras personas y que la música requiere trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Ya te digo, en otros lados los chicos comienzan a los dos años para poder entrar a una orquesta. Una orquesta, lamentablemente en una orquesta hay pocos músicos y hay muchos estudiantes y tienen que dar exámenes tremendos para poder entrar a una orquesta, ¿no? Yo por eso también admiro a mi hijo, que ha podido entrar primero como violista, es guía de la sección viola de la Filarmónica de Orlando, y después ha incursionado en la dirección y ahora lo invitan y está de director en la orquesta. Entonces, pero es el trabajo, hombre. Es el trabajo. Es como cualquier actividad. La pasión, ¿no? No, es la pasión. Yo, como experiencia, puedo decir, todas las personas que toman pasión en lo que están haciendo, para mí nunca ha sido trabajo. Así es. Mira, yo he estado 45 años en la Orquesta Sinfónica y nunca he dicho en mi casa, ¡ay, mira, tengo que ir a la orquesta! Yo iba siempre con la ilusión de disfrutar, tocar el concierto, y en el concierto, y en arquitectura igual, a las 6 de la mañana iba a mis obras, construía. Y por eso me digo, mi vida, creo que lo que tiene la gente, tiene que buscar, es disfrutar de lo que está haciendo. Entonces, tu vida pasa feliz. Así es, Don Freddy. Vamos a este sector, que se llama Bitácora, por favor, y ya volvemos. Bueno, le vamos a pedir, Don Freddy, que pueda prestar atención a la pantalla. Vamos a ver ciertas imágenes y nos va a ir contando, por favor, cuáles son esos momentos vividos. Es lindo recordar a veces. A ver, vamos con la producción. La primera fotografía, por favor. Bueno, mire, esa fotografía es cuando estoy trabajando de arquitecto. ¡Oh, qué jovencito! Claro. ¿Cuántos años tenía, Don Freddy? Unos 23 años, 22, 23. ¡Wow! Y ahí estoy, Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Ya te digo, ahí diseñando. Tengo los planos que me he traído. Sí, los planos. ¿Qué le diría ese joven, Don Freddy? ¿Cumplió su sueño? Sí. ¿Ese joven que usted ve en esa imagen? Sí, sí, sí. Mira, realmente la vida, y yo no me puedo quejar, siempre me he ofrecido oportunidades que he sabido aprovechar. Porque yo entré como dibujante primero, no es que entré a proyectar. Y vieron mi capacidad y me fueron invitando hasta que Brescia, nunca me voy a olvidar, era el jefe, un día se acercó y me dijo, Freddy, te invito porque de ahora en adelante proyectes escuelas en la provincia. Claro. A ver, vamos, la siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí estamos en los viajes que siempre hemos hecho con grupos de... Aquí estamos en el Perú con un grupo de cámara. ¿Bolivianos? Bolivianos toditos tocando con Ramiro Soriano, era el director de la orquesta. Ahí está Ramiro, el de Azul. Sí, sí. Ahí está mi esposa también, que era primera chelista. Y son experiencias. Mira, Bolivia es un país de talentos. Todos los que estamos en esa orquesta, éramos de la orquesta sinfónica, seguramente los más representativos, ¿no? Muy bien. A ver, la siguiente imagen. Bueno, ahí estoy precisamente con Gerard Brown, director norteamericano, cuando yo llegué también de la Argentina. Y ahí estoy de solista tocando las cuatro estaciones de Vivaldi. Y ven un teatro que ahora sigue siendo. En esa época no había teatro, si esto lo tocamos en lo que es el 16 de julio. Y ahora también se están haciendo algunos eventos, ¿no? Muy bien. La siguiente imagen, por favor. Bueno, ahí estoy en Venezuela con este gran él. Él ha comenzado el proyecto en Venezuela precisamente con Frank Di Polo también. Bueno, no, este cabellero, no me acuerdo ya, por aquí tengo su nombre. Bueno, él es el que ha creado la tradición de escuelas en el año 1975 comenzó. ¿Antonio Abreu, no? Antonio Abreu. Antonio Abreu en Venezuela. Gran amigo, ahí estoy en Venezuela. Me han invitado para contar mis experiencias. Me han ayudado muchísimo los venezolanos cuando comencé en el Alto. Y ahí estoy después de haber hecho un ensayo porque me invitaban a dirigir también en Venezuela. No, realmente gran amigo. Remyendo maestro. Gran amigo. A ver, otra imagen. Bueno, aquí estoy con Dudamel. Dudamel es el director venezolano más famoso que hay en este momento en el mundo. Él está dirigiendo la Filarmónica de Los Ángeles. Y ahí estoy después de que él escuchó uno de mis ensayos, conciertos. Se acercó y me felicitó. Mira, esa foto no tiene precio porque que él me esté abrazando, no puedo creer. Se acercó, me dijo Freddy, bueno, me dicen maestro, pero me dijo Freddy, qué lindo tu ensayo. Era ensayo todavía, ¿no? Y yo tengo un recuerdo fantástico con él. A ver, la siguiente imagen. Bueno, es justo lo que te mostraba. Esta es mi familia. Toda su familia. Toda la familia. Puedes ver arriba a Mauricio, que ahora está dirigiendo en Orlando, en Estados Unidos. Estoy yo. Después en el orden está mi esposa, que es chelista. Adianita, que toca con trabajo, que ha estado en el Julliard de Nueva York también, estudiando y trabajando. Y Guarita, la más chiquitita, que ahora ya tiene más de 20 años, y que toca violín, y que ha tocado de solista en Estados Unidos. Ha tocado en la orquesta de Houston también, en Estados Unidos. ¿Qué le dice a sus hijos ver todo eso que usted me dice? Que están triunfando en el exterior, gracias a esa pasión suya, ¿no? Sí, exactamente. Creo que se transmite. Y pero todas son... Mira, mi esposa es odontóloga. Adianita también ha hecho estudios de arquitectura. Mauricio es ingeniero en ecología. Y Guarita también es ingeniero en ecología. Yo los he hecho estudiar porque, lamentablemente, en música no se puede vivir. Entonces, ellos viven también como un respaldo en su vida con esas profesiones, ¿no? Don Freddy, ya para finalizar, ¿siente que le falta algo por realizar? Porque ha tenido un sinnúmero de galardones, de premios, reconocimientos. Nos mostraba fuera de pantalla y por falta de tiempo no vamos a poder darle detalle a cada uno de los galardones. Pero, obviamente, el maestro Freddy Céspedes ha marcado historia en nuestro país. ¿Hay algo más en lo personal que usted diga, esto debo realizar en el ámbito musical? Mira, 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 más bien, algo que no hemos tocado el tema y que es importante es que el año 2000, Luis Bolivia, que era la esposa del alcalde del Alto, me invita para hacer un proyecto musical. Y yo diría que en estos 20 años yo he formado unos 5.000 chicos en el Alto. Muchos de ellos están trabajando ya por su cuenta, pero muchos de ellos también están tocando en mi orquesta. Y creo que el Estado tiene que dar oportunidad y crear más orquestas. Yo he vivido, yo te cuento en la Argentina como anécdota, cada provincia, son más de 20 provincias que tiene, y cada provincia tiene tres orquestas pagadas por el Estado. En Bolivia hay una sola orquesta, la Sinfónica. La Sinfónica Nacional. Entonces se deben crear. Sin duda, debe haber más espacios. Para que los chicos, cuando estudien, ¿qué hago con lo que he estudiado? ¿De qué voy a vivir? Don Freddy, muy cortito, ¿qué se llamaría la obra que describe su vida? El destino. El destino. Muy bien. Nos comprometemos como programa, volverlo a invitar. Se nos ha pasado muy rápido los 60 minutos, pero ha sido un gusto poder compartir con usted. ¿Podemos despedirnos con algo así, por favor, para la audiencia que lo acompaña y que también sigue su trabajo? Está con nosotros, y nosotros felices y contentos de haberlo tenido en el programa referentes, al maestro Freddy Céspedes, director de orquesta y sin duda un gran talento boliviano. Adelante, don Freddy. Adelante, don Freddy. Adelante, don Freddy. Adelante, don Freddy. Adelante, don Freddy.